Tal y como lo habían anunciado, maestros de la CENTE se sumaron al paro de labores a nivel nacional. Desde muy temprano fueron colocadas las banderas rojinegras, la cual demostraba la huelga de dichos trabajadores. Al respecto, el delegado de la SEC Zona Sur, Ariel Solís Hurtado, destacó que solo fueron algunos planteles educativos los que fueron afectados. Se está haciendo ahorita el monitoreo todavía con los supervisores, con los directores de las escuelas. Para efectos tener un dato duro un poco más tarde, porque se están abriendo, unas las abrieron, otras las cerraron. Otras estaban nada más tapadas las entradas, pero sí estaban ingresando, ingresando niños. Sí, nada más exactamente, algo así. Entonces tenemos que confirmar los matices de cada toma de escuela. Mencionó que lo lamentable de todo esto es que los alumnos terminan siendo afectados, pues son ellos los que pierden clases. Ante esta situación, el delegado exhortó a los maestros para que liberen los planteles educativos y de esta forma las clases puedan reanudarse a la brevedad posible. Eso es ya decisión propia de ellos, que el que tomen sea permanente o sea momentáneo esa manifestación, ya decisión propia de ellos. Entonces, obviamente nosotros ahí no podemos evitar que ellos hagan o tomen alguna determinación, puesto que están en su libre derecho de hacerlo, siempre y cuando, como siempre, se les ha pedido que respeten el derecho constitucional de los niños de recibir su educación libre, sin coacción y sin problemas. Ariel Solís Hurtado señaló que en general se presentó un ausentismo en las escuelas que no se sumaron al apoyo, ya que los padres de familia optaron por no mandarlos a clases ante la incertidumbre que se generó mediante las redes sociales. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó para las noticias, Pablo Santini.